Para el Ministerio de Trabajo es motivo de muy alta satisfacción estar concretando un nuevo convenio con sindicatos policiales. Uruguay es de los poquititos países del mundo donde felizmente los sindicatos policiales tienen posibilidades de negociación colectiva, lo cual me parece que es una muy buena cosa para el Uruguay, es parte de todo el proceso de negociación colectiva que se desarrolla en el país, tanto a nivel privado como a nivel público. Y estar celebrando este nuevo acuerdo para promover mejoras en las condiciones de trabajo de los trabajadores policiales y también mejoras para la protección de la población de nuestro país y en particular de las pequeñas y medianas empresas, además del sector público. Esto que es un convenio cortito, es una página, contiene en nuestra opinión cosas muy importantes. Ampliar la posibilidad de horas del 222 significa mejorar la seguridad y significa sobre todo mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores policiales. Y significa también más posibilidades para que las empresas privadas tengan un mejor acceso a mayor seguridad. Y por último destacar la rapidez con la cual llegamos a este acuerdo. Y creo que hoy además están demostrando una coordinación de acciones de los distintos sindicatos muy importantes firmando juntos un convenio con el Ministerio del Interior y acá en el Ministerio de Trabajo que creo que va a ser bueno para todo el país. Y bueno, a partir de ahora nosotros allí nos estamos comprometiendo los dos ministerios, el Poder Ejecutivo, a enviar rápidamente este acuerdo del Parlamento. El planteo que nos hacían los sindicatos policiales, sino también que hablando con comerciantes, nos decían que el 222, dos horas por día, no les resultaba potable. Necesitaban más tiempo, un mínimo de cuatro, y la posibilidad de hasta ocho, pero hasta ocho es por el lado de los policías eventuales. Cuando los sindicatos nos plantean el tema, la dificultad que nosotros teníamos, que es, como se dijo antes, con el 223, porque el policía está desprotegido totalmente con el 223 y haciendo el 222 por más horas, no solo cuenta con mayor protección, sino cuenta con comunicación con el resto de la policía y pueden marcar la actividad dentro de lo que es el servicio junto con otros policías que no estén desarrollando la tarea en el lugar.